desde aragón musical nos hemos trasladado hasta el barrio zaragozano de casetas y nos hemos adentrado en vino chueca muy buenas tardes roberto artigas gran bob cómo estás qué tal no es muy bien aquí ensayando para el concierto del jueves y bueno la tarde este jueves actuáis en el jardín de invierno del parque grande josé antonio la bordeta cómo estáis preparando ese concierto pues con mucha ilusión un concierto muy especial porque bueno después de toda la pandemia está vuelta a hacer algo en escenario tan importante como es el de este musical raso hemos preparado un concierto muy especial que va a tener pues canciones de autoría propia va a tener alguna versión habrá un poco de blues y habrá algo de bluegrass también no sea va a ser muy variado y muy entretenido os hemos escuchado fuera de cámara en este ensayo en este último ensayo me imagino justo antes dos o tres días antes de del próximo concierto muy buenas tardes pepe vázquez tenemos aquí a uno de los integrantes de esta maravillosa formación que suenan de lujo ya les adelanto que no pueden perderse este concierto este jueves a qué hora será pues apertura de puertas a las 7 de la tarde y el concierto empezará con puntualidad británica a las ocho muy bien como les decía tenemos aquí a pepe vázquez al gran pepe vázquez a la guitarra como estás pepe muy bien cómo afrontas este concierto me imagino que con mucha ilusión y con muchas ganas de subirte al escenario de nuevo pues sigo mucha ilusión mucha ilusión porque bueno después como ha dicho como he dicho vos después de tanto tiempo verdad sin sin una continuidad en los escenarios y que hemos ido haciendo cositas con unos proyectos otros porque bueno pues todos estamos en la ciudad ya sabes pues en en 20 cosas y vas haciendo pero verdaderamente este en concreto en el jardín de invierno bueno pues tiene algo muy especial porque el lugar es maravilloso el equipo es maravilloso el equipo técnico entonces es una maravilla poder tocar allí oye pepe cómo crees que está que se está viviendo el regreso a toda la cultura y sobre todo en vuestro caso a los conciertos bueno pues con muchas ganas por parte de todo el mundo por parte del público para empezar que es lo más importante bueno claro pues empresas de sonido promotores músicos estamos todos pues deseando y bueno y dando todo crees que imagino que esto para músicos como vosotros ha marcado un antes y un después está clarísimo pero alguna ventaja que se haya podido sacar en conclusión a todo esto pues no sé qué decirte si es que la hay vaya o sea por ejemplo estamos coincidiendo con otros artistas que el público está sentado está como mucho más atento a pesar de las mascarillas y demás bueno no sé no sé qué decirte a mí sinceramente me gusta que el público esté sentado y atento porque le da la gana y no porque hay unas restricciones y tal sino porque verdaderamente quieren y quieren escucharte a veces se conseguir a veces no pero bueno esto también es cosa nuestra es cosa del artista de mantener la atención del público está claro bueno es mi opinión muy bien muchas gracias pepe tenemos aquí a otro de los integrantes muy buenas tardes ayúda fester hola muy buenas tardes cómo estamos pues muy bien cuéntanos cómo afrontas tú el concierto en esta formación pues haciendo casi diría haciendo muchas pesas porque vamos a tocar con instrumentos acústicos y tenemos que tocar yo creo muy fuerte para este grandísimo escenario que de verdad impresiona con tanto público pero también con muchas ganas como decíamos hemos ido guardando ya dos años todas esas ganas así que en la línea de salida ya preparados en tu caso cuéntanos qué instrumento o instrumentos que vamos a poder ver tocar el próximo jueves pues dentro de los instrumentos acústicos que traemos de la tradición quizá norteamericana yo voy a traer violín y mandolina que son dos instrumentos primos por así decirlo la mano izquierda se toca igual y luego siempre habrá algún rato para el contrabajo para hacer algún acento pero sobre todo venimos más a divertirnos y a disfrutar entonces buscamos siempre para cada canción la formación siendo solo tres la formación de instrumentos que mejor compacte que mejor suene tenemos aquí volvemos con gran bob multi instrumentista cuéntanos qué vamos a ver tocar qué vamos a verte tocar en el escenario este próximo jueves bueno pues los instrumentos básicamente voy a tocar la guitarra como autor de las canciones es la forma más idónea para defenderlas me acompañaré de la armónica que es otro de mis instrumentos que se compagina muy bien con la guitarra y luego en algunas canciones voy a tocar el banjo en la parte más bluegrass del concierto me dividiré entre el banjo en una parte y el contrabajo en otra o sea que esos son los instrumentos con los que voy a voy a acometer este concierto muy bien y además de canción de autor vamos a poder escuchar alguna versión pues sí hemos preparado en la sección digamos de bluegrass pues sí que hay alguna versión y luego pues sí a lo largo del concierto va a haber tres o cuatro versiones aunque la mayor parte del concierto va a ser va a ser obra propia oye roberto y después de esta fecha próximos conciertos donde se os pueda ver próximos conciertos o próximas fechas donde a ti se te puede ver con cualquiera de las formaciones en las que estás pues todavía está la cosa arrancando aunque se está creando la ilusión de que de que todo vuelve a estar igual mucha gente comentado ya estáis tocando ya la verdad es que estamos al 10 por ciento de lo que solíamos hacer pero aún así bueno tenemos fechas con las distintas formaciones con las que estoy por ejemplo con blues whale tenemos ya fecha para el festival de blues de zaragoza el blues moon con de bluegrass lions tenemos el festival de gotor el día 4 de septiembre y bueno y a lo largo de este mes de agosto voy a hacer algunos conciertos con mi grupo con el grupo en el que tocó el baño también que sea banda marina bueno y como gran voz pues a lo mejor a raíz de este concierto pues nos animamos ya y sacamos alguna alguna fecha por ahí también y con idea de de grabar un disco también la verdad es que este concierto ha servido un poco como para sacarte del letargo y decir por qué no grabar algunas canciones nuevas que sonarán en este concierto algunas algunas canciones nuevas que tengo por ahí y hacer un disco nuevo hoy en tu caso además músico y tabernero creo que no puedes estar en peor situación totalmente yo estoy totalmente a mí me ha dado fuerte en los dos sentidos pero bueno al final tenemos capacidad de resistencia y bueno pues estamos esperando a ver si la cosa se normaliza un poquillo y tampoco es necesario que sea esto un una fiesta pero sí que se pueda vivir y trabajar con normalidad chicos os deseamos desde aquí desde aragón musical muchísimas gracias por recibirnos ante todo os deseamos muchísima suerte para este jueves y sobre todo muchísima fuerza pepe ayúe y roberto muchísima fuerza para todas las fechas que os puedan venir muchas gracias gracias un mundo negrino sol salgo ha sido a tu mano mi luchara mi abrazo tu historia mi vida me señalas la ruta cuando entiendes el plan te estampa en la uretra siempre te quedas dormida cuando pierdo el norte en la canada de tu pecho y rindesle y decía tu guía a la luna te admiro poesía soy tu esclavo y me lleno para curar con sangre que ya no tengo duda tú mejor que nadie sabes lo difícil que se vea escribiste una canción que te guste corazón descifrar en unos versos el enigma de tus sesos cantarle un rosa brisa que deja el paso de brisa te ríes de mis leudas pero nunca me ofrezco te ríes de mis leudas pero nunca me ofrezco Me buscan las cosquillas, si me notas extraño, y me toca por negría, me grito mil veces, por mil estupideces, gracias que no haces caso. Y si toco tu pelo, dime que empiezo en robar, dame un beso en la boca, y deshacer un chico, para seguir probando, de tus grupos salvajes, que hará perder el mundo, que comience a dormir. Tú ves porque nadie sabe lo difícil que sería, escribiste una canción que te guste el corazón, desnistraré tus versos, el mismo de tus besos, cantaré un luz a la brisa, que me arraste o tu risa. ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video!